amigas y amigos bienvenidos una vez más a código javinchi hoy vamos a preparar una carne espectacular que conseguí en el supermercado es un pedacito de rip hay tenemos todos los ingredientes acá en la mesa miren es un pedazo de rip hay que conseguí argentino pero está muy bonito firulay mira ahí está firulay ese es Zeus los fieles compañeros con el desastre que tenemos ahí y aquí tenemos al protagonista de esta historia la carne como pueden ver es un corte de rip hay como se los dije eso es la parte superior del sirloin miren como tiene ese marmoleado bien bien bonito que nos va a dar ese sabor peculiar de la carne por acá tenemos el aceite especial tenemos sal tenemos pimienta y los vegetales por los cuales vamos a hacer un chimichurri improvisado y por acá el supergrill también improvisado bueno espero que lo disfruten señores la mata piña y el protagonista la carne en estos momentos procedemos a ponerle un poco de sal 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 un poquito de sal no conseguí sal gruesa entonces le estoy poniendo la sal convencional solamente para darle un poquito de sabor le ponemos un poco de pimienta por supuesto por los dos lados lo sobamos un poquito para que se expregne la carne y ahora le vamos a colocar la super mezcla que tenemos de aceite de oliva cebolla tomillo laurel y ya la tenemos previamente elaborada señores recuerden códigos a vinci recetas travesuras aventura pueden hacer preguntas voy a la cocina a buscar algo ya regreso un platico donde vamos a poner la carne para llevarla a la candela ahora vamos al fuego desastre que tienen los perritos aquí en el patio lo ponemos a un lado cuidadosamente llegamos y escuchan eso y bueno se ve eso se me hace agua la boca señores se me hace agua la boca que buena está esa carne miren eso wow allá abajo tiró la vista señores que estoy en el patio de mi casa disculpen por el desastre pero ya esto fue improvisado aquí el pedazo de carne me provocó comérmelo y decidí compartirlo con ustedes vamos a buscar el cuchillo que lo deje en la cocina para limpiar este desastre que tengo en la tabla colocamos todo eso a un lado y procedemos con lo que es el chimichurri improvisado de este chimichurri solamente tenemos un par de ingredientes porque como se los dije ya no fue improvisado vamos a buscar a que les traje el envase donde vamos a mezclar agarramos un ajícito verde este ajícito es aquí encorazado se consigue este tipo de ají porque es un ají holandés no es picante normalmente encorazado no se consigue ají dulce como en Venezuela que es un espectáculo el sabor esto es algo bastante parecido pero no es igual el sabor es un poquito más neutro agarramos todos los desperdicios los colocamos a un lado para seguir cortando este que ven acá es un injerto que yo tengo en mi patio un poco de días puse la foto en facebook para que vieran mi siembra que tengo tomate y tengo pimentón esto es un injerto que yo hice de pimentón con jalapeño y salió muy bien salió muy bien tiene el sabor del pimentón el color pero tiene un poquito del picor del jalapeño tenemos un diente de ajo lo machacamos para quitarle la concha luego de eso le quitamos esta parte dura que no sirve para nada tenemos dos ramitas de cebollín que le vamos a quitar las raíces para agarrar todo y irnos a la cocina a la barra ya regresamos código Javinci señores código Javinci esto es una gran idea que salió de un amigo que me regaló una gorra una vez que me decía Javinci y me dijo eso va a ser una marca pasamos a cortar en Juliana recuerden Juliana son los cortes verticales de las verduras que quedan largos cuidadosamente para que no se vayan a cortar si no son expertos recuerden hacerlo poco a poco para que no corran el peligro de cortarse cortamos los pimientos en Juliana primero como pueden ver acá tenemos el ajo vamos a colocar esto a un lado machacamos el ajo para cortarlo poco a poco recuerden intenten cortar lo más pequeño que puedan para que tengan un mejor sabor y la textura no sea tan gruesa al comerlo poco a poco no se vayan a cortar recuerden la seguridad primero no son expertos háganlo muy lentamente lo colocamos en el envase donde vamos a mezclar y procedemos a cortar los pimientos en brunoise brunoise son los cortes pequeños cortes cuadrados pequeños de las verduras cortamos todo muy bien repasamos para lo que no se cortó en el primer instante y lo colocamos en el envase igualmente vamos a cortar los cebollín pero vamos a echarle un vistazo a la carne primero ahí está la carne vamos a dar la vuelta y wow miren eso ya se le hicieron las marcas del grill eso quiere decir que está a una muy buena temperatura no se está cocinando mucho se está cocinando poco a poco eso nos da una mejor textura de la carne vamos a cortar el cebollín ahora lo cortamos en dos para mejor comodidad y cortamos en brunoise igualmente poco a poco poco a poco cortamos 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 hasta que se termine y luego de eso lo vamos a colocar en el envase donde estamos haciendo la preparación del chimichurro improvisado a esto le vamos a colocar un poco del aceite milagroso ese que hicimos del cual les comenté al principio que tenía laurel, tenía tomillo, tenía cebolla y ajo para combinar un poco los sabores que ya tenemos en la carne y le vamos a colocar limón para darle ese toque ácido a nuestro chimichurri wow, exprimo el limón y se le hace agua a la boca no se si a ustedes les sucede eso también cuando cortan un limón o cuando exprimen un limón se les hace agua a la boca vamos a tirar los residuos y continuamos a buscar una cucharilla para remover esto ya regresamos aquí estamos de nuevo vuelvo otra vez a la cocina señores si esto fuera en vivo fuese mucho más divertido aquí estamos vamos a remover remover bastante bien pueden presionar un poco con la cucharilla los vegetales darles ciertos golpecitos para que los los vegetales suelten un poquito sus jugos y que den más sabor a la mezcla le vamos a colocar un poquito de sal le ponemos un poquito de pimienta también un poquito de sal de nuevo para completar y ahí estamos removemos removemos muy bien removemos muy bien ah, buenísimo wow, está quedando muy bueno me está dando más hambre de la que tengo ok vamos a quitar todo lo que nos estorbe en la mesa vamos a revisar nuestra carne vamos a revisar nuestra carne le damos una vuelta otra vez recuerden, tienen que darle vuelta de una manera diferente para que se les haga esa marca del grill que se ve espectacular en la carne también se ve mucho más provocativa miren cómo está quedando eso wow mmm ahí chequeo si las líneas están bien y lo movemos un poco para que nos dé la marca vamos a dejarla cocinar tranquilamente colocamos un poquito del aceite que teníamos el aceite milagroso ese por allá lo colocamos sobre la carne para que le dé más sabor y un poquito en el grill para que el humo quede ese toque ahumado también a la carne wow este antojo me va a quedar buenísimo señores aquí está la protagonista ya está listo vean las marcas qué espectáculo oh my god se me hace agua en la boca otra vez vamos a cortarlo pero generosamente recuerden presentar respetos para lo que se van a comer miren eso a mí me encanta la carne así medium real sobre todo si es un buen corte de carne hay muchos que les gustan medium hay muchos que les gustan medium well término medio como le dicen o término tres cuartos pero a mí me parece que así como está queda espectacular vamos a pelear un poquito con la cámara para que vean más cerca wow ponemos la luz ponemos un poco un poco miren eso como está que se ve rosadito así los cubitos de la carne y ahora procedemos a colocarle nuestro chimichurri oh dios colocamos chimichurri improvisado miren eso oh my god qué rico bueno señores y esta fue la receta del corte de carne que encontré en el supermercado se me cuidan Código JaVinci los quiero mucho mis guerreros guerreras los quiero se me cuidan yo yo como